Tarot etual para el signo de escorpión julio de 2020 en los principales temas como trabajo, salud, amigos, amor, familia y dinero, además de los rasgos característicos de su signo que diremos al final. Vamos a comenzar con esta estrella donde vamos a ver el tema de trabajo. Te sale 8 de varas, nos dice que vas a iniciar el año con ciertas dificultades, pero que tengas paciencia porque a finales de año vas a tener muy buenas noticias que te van a sacar de todos los apuros. En la salud sale el 5 de espadas, nos dice que tienes preocupaciones por un familiar o por ti mismo, por alguna situación de salud que tiene que ver el aspecto de inmunidad o quizás también lo del COVID. En los amigos, te sale el 8 de espadas, nos dice que tienes muchos miedos, no tengas nada de miedo en cuanto a la amistad. Las personas que realmente son tus amigos se van a quedar contigo, las que no, se van a ir. No trates de retener a nadie, ni tampoco pidas perdón a no ser que realmente te hayas equivocado. Nos habla de un viento a favor de mucha suerte en esta época en el amor, de que si buscas el amor es muy probable que lo encuentres. Obviamente si estás sentadita en tu computadora y no estás buscando amor, pues no te va a llegar. Para tener amor hay que buscarlo. Nos dice que si lo buscas lo vas a encontrar y que vas a tener mucha suerte en el amor. En cuanto a la familia, nos dice que todo va bien, todo va sin ningún problema. El carro nos habla de éxito, de situaciones familiares y de situaciones favorables para la familia. En el dinero, te sale el ocho de pentáculos, que quizás a principios del año tuviste ciertas dificultades, pero te va a llegar una suma de dinero que te va a ayudar para el resto del año. Claro, no va a ser mucho el dinero, pero en algo te va a ayudar. Bien, ahora vamos a tirar la carta de la conclusión, que es el tarot de papillón. Nos sale la número 18, un conflicto. Sí, un conflicto. Nos dice que en este mes de julio puedes tener conflictos con algún tipo de familia, que tengas cuidado con lo que dices, que no hieras a ninguna persona, para que después eso no vaya a resultar en tu contra y te vayas a echar un enemigo. No tiene sentido porque en esta época de tantas restricciones con lo del COVID, más vale llevar la fiesta en paz con todas las personas. Bueno, en cuanto a las cartas españolas, te confirma lo del conflicto. Aquí sale. Es un tipo de conflicto, un tipo de ruptura. Tienes que estar preparado para algún tipo de ruptura con algún familiar o con algún novio o alguna pareja, pero terminando este conflicto, después de unos meses, esa persona va a regresar. Dale tiempo, no lo busques, no lo acoses o no la acoses y esa persona va a regresar. Entonces, deja que el conflicto se apacigüe, que se aleje en un rato y vas a ver cómo esa persona regresa a tu vida. Y vamos a tirar el tarot francés. Nos habla de que en julio posiblemente hay algún tipo de salida. Claro que con esto del COVID, pues no se puede ir ni al mar ni de paseo, pero es algún tipo de salida con algún familiar o con tu pareja y que te la vas a pasar muy bien. Y vamos a ver las iniciales de las personas que están pensando en ti. Estas iniciales pueden ser conformadas de un solo nombre o de varios nombres, varias personas que están pensando en ti. En este caso, salieron las iniciales C, O, T, E. Y por último, lo que les comenté, lo de los signos de escorpión nos dice que simboliza la transmutación, la renovación, el cambio, lo misterioso, las fuerzas ocultas, la magia, la muerte, la destrucción y la regeneración, las confrontaciones, la lucha, los retos, los dramas pasionales, las envidias, las herencias, los legados, las donaciones, las búsquedas difíciles, la interiorización y su sueño. El elemento del escorpión, pues es el agua, la estación es el otoño, el carácter, pues somos muy razonadores. En cuanto a nuestro estado a favor, pues que somos muy, muy razonables y somos grandes consejeros. Lo que está en contra, pues es que somos desconfiados, envidiosos y posesivos. El día de la semana es el martes, que se celebra a Marte, que es el signo regente de escorpión. El color, pues es el granate o rojo intenso. El planeta es el plutón, el regente. Los perfumes, pues son el nardo, el sándalo, el incienso y la mirra. Mirra, las piedras preciosas son el hierro, el plutonio, el ópalo, el rubí y la obsidiana. Pues que tengan buen mes y les deseo mucha suerte. Hasta luego.